Dios, ¿cuántos tenemos al gran Dios hoy en nuestra vida? Gloria al Señor. Aleluya, te adoramos Jesús. No estamos solos, hermanos. Aunque hay pocos que tienen a Cristo en su corazón, pero eso que tenemos a Cristo, siempre estamos fortalecidos con Él. Porque en todo momento de nuestra vida, en todas circunstancias que pasamos, podemos sentir su mano poderosa. Podemos sentir que Él está con nosotros para bendecirnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Puede dar un gloria a Dios, hermanos. En esta noche, alabe tu presencia. Gloria a Dios. Te bendecimos Jesús. Ya la vamos, Dios. No te sientas triste. Ni desamparado, no te sientas solo. Dios te dice, yo estoy contigo. Si yo doy la prueba, ¿sabe qué, hermanas? También la salida. Bienaventurado, bienaventurado, el que espera es Jehová. Glorifica al Señor, ensalda a nuestro Dios. Adorale, 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 adorale. El que espera es Jehová. Glorifica al Señor, ensalda a nuestro Dios. Adorale, 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 adorale. Es verdad que esta noche estamos tristes, pero nuestra tristeza no termina en este lugar. Tenemos una esperanza que un día nuestro hermano se levantará y vivirá. ¡Con los hijos de los hijos de los hijos! Los que esperan de Jehová, nuevas fuerzas se dan. No serán avergonzados, los que confían en Él. Me deciré a Jehová, en todo tiempo, no importan los problemas, por siempre le adoraré. Glorifica al Señor, ensalda a nuestro Dios, adorale, 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 adorale. Él, Él es el gran que yo soy. Mi hermana, esta noche puede estar triste, pero Dios fortalece su vida. Y la razón se va a calmar, como la del águila. Y ahora usted se levanta, no está sola. Dios está con usted, Él no podrá estar locada. Pero Dios estará con usted, peleando la buena batalla. No es fuerte, y sea muy valiente. No te valides, nadie, porque Dios está contigo. A pesar de la dificultad, a pesar de las pruebas, Él está ahí en este lugar, fortaleciendo su vida. Adorale, adorale, adorale. ¡Gracias! 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 de las dificultades, déles aplauso al Señor. A pesar de las pruebas que podemos vivir en esta tierra, Dios está con nosotros, sosteniéndolo en sus manos. Hermana, quizás el dolor que siente su vida es inmenso, es grande, igual que los hijos, sus familiares y muchos hermanos de este lugar. Pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y no importa cuán gigante sea el problema, cuán gigante sea la dificultad, para cada gigante hay una piedra para derribarlo. Amén. Gloria al Señor. Toda esperanza de cristiano es que un día Dios vendrá por su pueblo y le veremos a él cara a cara, tal como él es. ¿Cuánto lo esperan? Pueden darles alabanza que yo como tema te esperaré. Si ustedes la saben, por favor, me ayude a cantar. Si no pongan atención a la letra, que el pecado no se sirve y cumplirme la paz de Dios que me da la alabanza. Te esperaré, aunque a otros no lo crean. Te esperaré, aunque a otros no lo crean. Te esperaré, te esperaré, aunque pasaran los años. Te esperaré, aunque pasaran los años. Yo siempre le refiero a mi gloria fallado. Yo sé que un día vendrá al levantar a tu irles y te esperaré, aunque a otros no lo crean. Te esperaré, aunque pasaran los años. Yo siempre le refiero, Señor, y esa esperanza me hace continuar, que un día en el cielo contigo eres moral. Y es que cuando la trompeta suene, los muertos de Cristo se levantarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, seré más alegrados juntamente con Cristo. ¡Cuándo la esperas! ¡Te esperamos, Dios! ¡Aplausos! 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 Te esperaré, aunque ya no le prediques. Te esperaré, aunque diga que estoy loca. Te esperaré, porque sé que falta poco. Y siempre eres fiel, y siempre eres fiel, mi alma se llena de gozo. Yo sé que un día vendrá a levantar a tu iglesia, los que dudan verán que cierta la promesa. Yo sí te espero, Señor, que esa esperanza me hace continuar, que un día en el cielo contigo eres moral. Que un día en el cielo contigo eres moral. Que un día en el cielo contigo eres moral. Amén. Amén. Y allí veremos a la bendición de Cristo. ¡Origa! ¡Llegamos gozando! Que el Señor es bendito. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Maravilloso tiempo de alabanzas. Amén. 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 Amén, Señor. Amén, Señor. si ahora ella quizás pudiese ponerse de pie y ver hacia atrás se diera cuenta de la cantidad de personas de manos lavadas en la sangre de la mujer que estamos aquí imagina es una bendición quiero hablar hoy en esta hora algunos detalles importantes sobre la vida de nuestro hermano Cristóbal Quintanilla fíjense que se dice que en el año de 1970 es cuando ellos salieron de la iglesia bajaron de la iglesia que le llaman el Camarindo a donde ahora está el templo allí en la iglesia de la Comerica Apóstoles y Corretas del Salvador dice que empezaron a predicar a un hermano que se llamaba Berta Manzana en la iglesia de Cacheco aproximadamente o más bien en el año 73 el hermano César Fuentes le regaló un torrete para dejarlo a esa rima del torrete le hicieron 900 dólares perdón Colones bueno están metidos comentó la pregunta en ese tiempo era Colones Colones con ese dinero dice que compraron una casa de una señora que se llamaba Jacoba Gómez para ese tiempo muchos muchos conocen bien esto para ese tiempo el pastor se llamaba Pantino Perla el pastor era el hermano José Cortillo el primer anciano Kervan Marquina uno de los diáconos era Romercito Cruz Israel Cárez Israel Lazo y el hermano Cristóbal Quindaría se le dio dice 700 Colones con lo demás dice que arreglaron la casa eso costó la casa 700 Colones y de los 900 Colones salieron 200 esos 200 Colones que hubieron que arreglar lo que lo que hacía falta en febrero del del 74 dice que se pasaron en verdad a la propiedad ya de la iglesia y en ese año celebraron el primer aniversario de esa compra y fue dice el 22 de septiembre del mismo año la primer boda también ahí que celebraron el hermano de los hermanos Cristóbal Quintanilla dice el hermano Atribucia Guevara en el 75 llamaron al pastorado del hermano Cristóbal Quintanilla en el 75 muy bien en el mes de enero ahí por el año 77 se empezó a construir el local del templo de apóstoles y profetas del Salvador el albañil dice que fue Mario Martínez verdad lo que diría era una obra por aquí aparece y mi hermano dice Cresiria y Martina y el hermano se llama un cáliz en el año 78 se dice que el hermano Cristóbal enfermó y eso pues obligó a que llevar a la iglesia a pastorear al hermano Guillermo Jurado para que lo fuera auxiliar y en el mes de enero del mismo año el hermano Cristóbal al recuperarse volvió y continuó con el trabajo en la iglesia como pastor llamó luego este en el año 79 hicieron algunos otros arreglos en la casa de oración llamó al hermano Benjamín Ayala para que hiciera esos trabajos y siempre el hermano Cristóbal Quintanilla era el ayudante del albañil le tocaba pegar ladrillo en el ayudante imagínense por eso es que yo creo que los pastores siempre aprendemos de todo un poco cuando trabaja un electricista en la casa de oración uno allí está también cuando hay trabajo de albañil uno allí está también entonces se dice que el 22 de celebraron dice el aniversario agregándole el 23 y el 24 de diciembre porque antes se le conocía como la festividad ¿verdad? como lo nega ¿verdad? en el 79 fue el primer aniversario de la fundación de tocarle el templo y en ese mismo año dice que el hermano Cristóbal llama al hermano Guillermo Jurado para que pastoreara y el hermano Guillermo Jurado pastoreó la iglesia desde el año 79 hasta el año 81 1981 en el 80 el hermano Cristóbal se fue para un lugar que se llama el Cerrón Grande la idea de él dice que era ir a pescar pero que la hermana Virginia Sánchez el hermano José Rodríguez el hermano Pilar Ravarenca de Roca dice que la hermana se llama la hermana dice que es la hermana de la ¡Gracias! En ese mismo año, el hermano Cristóbal vino a recibir la iglesia de Orulega. Y en ese mismo año se le dio un montamiento como iglesia también a la iglesia de Punta de Navarro. Dice que en los últimos días del mes de marzo. Dice que el primer comparto del hermano Cristóbal fue el hermano Antonio Zalaya. Sí, ¿verdad? Y el secretario fue António Bernardo en el año 83. El hermano Antonio Bernardo tuvo que salir para el congelo. Y el otro hermano se fue a vivir a San Miguel. Ahí es donde queda como pastor de la iglesia el hermano Pedro Zalaya. Y en ese año, fíjense que se le dio al hermano Cristóbal por primer arroz. Y en el año 85 se le nombró como secretario el hermano Luis Alonso Nolasco. En marzo del 85, en ese mismo año, se le dio al hermano Cristóbal, aquí en el mercado, en el que vuelve. En el año 93 quedó como compastor Dimas Josegueda. En el año 95 quedó como compastor el hermano Lázaro Embarado. Y en ese año, dice, tomamos como un campo blanco aquí en Miraflores. En el año 95, 1995, el 12 de agosto de 1995, en la casa del hermano Don Choclus. El templo se inició en el año de 1997, acá en el que estamos hoy. El hermano Rigoberto Cruz regaló 15.000 colones. La hermana Paulina Maña, 10.000 colones. El hermano Marrael Machuca, 30 bolsas de cemento. Y el hermano Fidel, que íbamos a regalar las piedras y las redes. El hermano Rigobertos Cruz regaló 15.000 colones. Y el señor del restaurante, el señor que se llama Jesús, de Segovia, fue el que donó toda la montaña que está ahí en la casa de los niños. Y el grupo de hermanos de acá de Miraflores contaba con 10.000 dólares, o perdón, colones, 200. 10.283.40. En el año 99 ya se le dio al hermano la suma de 3.000 colones. Cuando ya entra a Quinta y Margo a centrar dólares, ya eran 341. y el hermano... ¿Quién quiere café? ¿Quién quiere café? ¿Quién quiere café? En la casa de los niños. En la casa de la iglesia, en la casa de la calle... ...el día, en la casa de los niños. Me lo voy a amarrarle a mí a mi tía. Gracias. Gracias. Ustedes y yo tenemos que luchar, seguir adelante, esforzarnos en la gracia que es el Cristo Jesús. Y un día nos reuniremos también en la presencia del Señor. Y veremos juntos al Señor cara a cara, tal como él es. Lo invito a que oremos hoy en esta noche para que escuchemos el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Gracias, Señor. Amado Dios, te doy gracias hoy en esta hora. Gracias por esta bendición tan grande, Señor, que nos ha concedido. Gracias, mi Dios, en esta en esta hora por todas las alabanzas. Gracias por permitirnos compartir, Dios amado, algo de la historia de nuestro hermano Cristóbal, Cristanía. Te pedimos que nos bendigas hoy en esta noche. Que abres a nuestras vidas, que traigas palabras de Dios amado de la misión. Que traigas esas palabras a cada uno de nosotros y a la familia de nuestro hermano. Amén. Repar de tu siervo con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre del poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. 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 Queda con nosotros hoy en esta noche y nos caemos el mensaje de la palabra el Señor. Bien, yo les bendiga, amados hermanos, amigos, en esta linda y bella noche. Pues es un privilegio poder estar con ustedes, acompañándoles en esta situación por la cual están pasando. Les invito a que se toman de pie, vamos a donar un canto bien grito. No te corras de los problemas, no te guardas de las circunstancias, llévaselas a Jesús. Este canto que tú lo conoces se llama Hala de Paloma. Vamos a cantarlo para la gloria de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Amén, vamos a ver si nos acompaña el hermano. Vamos juntos. Hay situaciones difíciles de ver, cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer. Se cierran puertas, se ausentan los caminos. ¿Cómo se quiere, si se acaban los caminos, desesperados, en angustia y dolor? Como el saudista clamó en su aprecio, así lo clavo en sincera oración. De lo profundo, grita mi corazón. Quien me diera agua, como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución. A este gran problema, este problema, este problema que me hace ignorar. No es necesario, ala de paloma, no es necesario, volar para escapar. Cristo Jesús, es amigo verdadero, si otros te han fallado, él no te va a fallar. Si otros te han fallado, él no te va a fallar. Dale un aplauso a Jesús en esta linda noche. Amén, gloria de Dios. Me es un privilegio maravilloso el poder darle un mensaje en esta linda noche, esperando de que el Señor pueda ministrar a cada una de nuestras vidas a través de sus palabras. Saludamos a la familia de nuestro hermano Cristóbal, en el nombre del Señor de Jesucristo. Digo unas palabras tan lindas, él dijo, a la verdad el Espíritu está despuesto, pero esta carne es débil. No quisiéramos sentirnos tristes, no quisiéramos llorar, pero somos débiles. Amén, esa es nuestra naturaleza. Bien, vamos a abrir ahí la bonita palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 al versículo 15, al versículo 55. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 al versículo 55. El tema, vamos a tratar esto. Dormir en Cristo. Dormir en Cristo. Dios bendiga al Pastor Naúl Machuca, por darnos este privilegio de poder llevar la tradición en esta noche. Amén. ¿Lo encontraron mis amados y hermanos? Amén. Bien, le damos lectura a la palabra del Señor, tal como está escrito. Su letra dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y aquí, contigo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en mi historia, donde está un muerto hecho a mi voz, donde un sepulcro tu victoria. Amén. Tomen sus asientos, y ahora, gracias a Dios, de que es la liga, y que es la liga. Mis amados y hermanos, para muchas personas que han escuchado cantar, ¿cuántos cantar en tu plan? ¿A quién le cantaron ustedes? ¿Al uno que buscaban o al Señor? Al Señor, y eso es muy difícil, que es el Señor. ¿Aplaudiendo y teniendo el... ¿No querían al pastor? ¿Cuántos amaban al pastor Pistola? Amén. Yo también le amé mucho. ¡Aleluya! Gran siervo, fue un gran consejero. Yo, me recuerdo, cuando llegué al ministerio, acá vine a hacer el primer ayuno con mis compañeros pastores, y fue un anciano muy lindo, muy especial, bien me recuerdo, olvidable. Y me dice, venís y fuerte. Venís, Samuel. Que confía con este maestro de Dios, y ya me abrazó. Así que como van a trabajar en el carmen y me dijo, sí, hermano. Y comienza a darme un poco de consejos, casi mejor. Casi mejor. Que hombre, y siempre cuando yo tengo dificultades, cuando tengo problemas, yo me acuerdo de los consejos que Él me dio. Que lindo es. Él se nos va, hermano. Pero sus consejos nos quedan. La memoria de Él es bendita. Queda en nuestra mente y en nuestro corazón. Gloria sea a Dios. Mis amados hermanos, que lindo es, decía amor, que muchas personas no es gigante. Que orgullicio. Hoy se se confuciaron, hasta la familia, por tío, trajeron. Gloria. Que raro, dijeron, va. Con cuerda. Hermano, si es que este es una gran victoria. Dale un aplauso a Jesús en esta noche. Bendito sea el nombre de Dios. Es una gran victoria. Gloria al Señor. Sabe, en el siguiente momento. Le dijera Jesús a nuestro hermano Cristóbal. Pues tú, Cristóbal, chica mía. Después de haberme servido tantos años. ¿Te gustaría volver? Allá a la tierra. Él no volviese a ver a nosotros. Viese a su linda esposa, a sus hijos. Entonces, me gustaría, Señor, que es que estoy mejor aquí contigo. Es que estoy aquí mejor contigo. ¿Qué problema tiene, hermano Cristóbal? Ahí queda grande. ¿Y usted y yo? ¿De cómo usted? ¿Sabes de qué? Un enojadista le contó a Moisés no entrar a la tierra. ¿Se acuerda con usted? Y entonces, usted y yo nos enojamos, ¿eh? Imagínese que, ¿qué más nos puede pasar a usted? Más que la trompeta le va a donar. Mis amados, hermano. Muchas personas no nos entienden y saben, si hay de esas personas que no nos entienden y dicen, qué bullicio, a ver, qué raro. Y para cuando trae un predicador, ¿qué crees? Hoy sí, se acabó todo. Se acabó todo. Mis amados, oye, si tú eres de las personas que te complicas, que dices, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué cantan tan fuerte? Mis amados, hermano, usted, nuestro hermano Cristóbal, tan solo duerme. Él tan solo duerme y la trompeta va a sonar. La trompeta va a sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dale un aplauso al Señor que está listo. Y venga, vamos a ver. Gloria a Dios. Pedimos en el nombre del Señor. Mis amados, muchas personas, repito, quisieran entendernos, ¿no? Pero no pueden ni podrán. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras. ¿Oye? Porque para él son locuras. Y no las puede entender. Porque se han de desear. ¿Cómo, mis amados? Espiritualmente. Así que no te compliques en querernos entender porque no lo van a lograr. Un día lo van a lograr si le rindes tu vida al Señor y le buscas con todo tu corazón. Ahí verás tú que serás parte de esta familia que nos dicen llamar así, mero raros, locos, ¿no? Dice el versículo 18 del capítulo 1 de la primera carta de los Corintios. Porque la palabra de la cruz a los que se pierden, ¿cómo dice? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero para nosotros, iglesia, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien podemos, mis amados hermanos, sí, repito esto que decía, que nuestra carne es débil, si nos quebrantamos, nos sentimos tristes cuando le vamos a tener que dar una, vamos a tener que hacer una separación de aquel ser querido que tanto amamos, que tanto convivimos con él. Va a haber un vacío. ¿Amén, hermano? Amén. Va a haber un vacío en nuestra vida, en nuestro hogar. Ya no va a estar esa persona ahí. Nosotros quisiéramos, aunque las personas estén lamentando, estén sufriendo, pero nosotros ahí quisiéramos que estén. Amén. Allí quisiéramos que estén. ¿Para qué? Para estarles atendiendo, para estarles sirviendo. Pero luego que tengamos que pasar eso que no quisiéramos, pero esté establecido, mis amados, para los hombres que nazcan una vez y mueran y después el juicio. Gloria a Dios con este hermano Pastor Cristóbal Quintanilla. Él la tiene hecha. Él ya coronó su carrera. Usted y yo, fíjense que todavía tenemos problemas. Todavía tenemos problemas, mis amados hermanos. Ya él no la tiene. Para aquellas personas que siguen preguntándose allí, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué los evangélicos celebran así la muerte de un familiar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis amados, ¿saben por qué? Porque nosotros hemos comprendido que por él no podemos hacer nada. 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 ¿Sabes? La vez pasada yo me sorprendí que hasta para el funeral, el funeral de los evangélicos, ¿sabías tú que es más barato? ¿Está bien tú que es más barato? Y si no, si no, si quiere dar cuenta, ve y pregunta, ¿y es evangélico le dice? Sí. Ah, pues sí no hay problema. Vale tanto. Ah, y no es evangélico, no. ¿Saben por qué? Pero como tienen que dejar, llevan altares, llevan sillas, la dejan hasta los nueve días, y eso va generando más gasto. Hay gente que gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, hasta más económico. Hasta más económico, ¿saben por qué? Porque hemos comprendido que después de muertos no se puede hacer nada. El rey David, gran hombre de Dios, cuando su hijo muere, sus siervos no querían darle la noticia, tenían miedo, decían ellos, se nos va a morir el rey, pero ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que decirle. Y si llega el momento que le dicen, David, tu hijo ha muerto, ha muerto el niño. Y David se quita aquella ropa ápera de cilicio y se pone sus vestidos reales. Y va a la casa de Dios y comienza a adorar. Y ¿sabe cómo dijo David? Jehová Dios, Jehová Kito, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria al Señor. Él estaba aceptando la soberana voluntad del Señor. Mis amados hermanos y amigos que me oyen en esta linda y media noche, cuando nos detenemos a leer las benditas palabras de Dios, nos damos cuenta que después de que una persona ha fallecido, ya no se puede hacer absolutamente nada. Y cuando los siervos de David vieron esto, si tú lo quieres leer, está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, ahí tú lo vas a encontrar, donde estos siervos querían ayudar a David. Pero cuando vieron eso, le dice a David, yo ya no puedo hacer nada por él. Cuando el niño aún vivía, yo ayunaba, yo oraba, pero hoy que él ha muerto, yo no puedo hacer absolutamente nada. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, qué lindo es haber conocido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Nuestro hermano Cristóbal, sin duda, sin duda, él está muy alegre allá con el Señor. Está muy alegre allá con el Señor. Qué lindo, ¿por qué? Porque él tan solo duerme. Y por esa razón leíamos esos versículos en esta linda y bella noche, y titulábamos este mensaje. El dormir en Cristo, mis amados, Dormir en Cristo es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Tú te puedes preguntar. Según la palabra de nuestro Dios, hay promesas maravillosas para los que dormimos en Cristo. Amén. Según la palabra de el Señor, hay promesas maravillosas para los que dormimos en Cristo. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, dice, El Espíritu sí descansarán de aquí en adelante los que duermen o mueren en el Señor. Amén. Salvo, capítulo 116, versículo 15, dice, Estimada esa de los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque dice Dios, Mi hijo, mi hija, terminó la carrera. Terminó la carrera. Ya va, ya no va a haber más padecer. Ya no va a haber más sufrir. Le costó, pero la pasó. Amén. Sí, porque a veces que no nos es fácil. Amén, hermano. A veces que no nos es fácil. Sentimos que ya casi repalamos, que ya casi caemos. Pero en ese momento, en esos saltos y bajos, que el Dios nos halla bien y nos estiende su mano y nos levanta y estamos de pie por su gracia y por su misericordia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Mis amados hermanos, ¿cómo dormir en Cristo? Es una pregunta. Para dormir en Cristo, necesitamos estar en Cristo. Y con Cristo, en otras palabras, no vivir a mi manera, sino a la manera de Cristo. De modo que si alguno es de Cristo, no es más criatura, es. Las cosas viejas pasaron en Cristo, todas son hechas nuevas. Si tú quieres dormir en Cristo, tú tienes que vivir para Cristo. Tú tienes que vivir en Cristo. Alabado sea el nombre de Dios, no solamente se trata de que si yo quiero dormir en Cristo, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero. Así no funciona, mis amados. Así no funciona. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo con toda confianza, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, oye, qué palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo, mis amados, es vivir en Cristo. Cuando nosotros vivimos en Cristo, es de la única manera que podemos dormir también en Cristo. Amén, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mis amados, ¿podemos tú y yo decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Será que podemos nosotros decir lo mismo que dijo este gran nombre de Dios? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si hay algo que nos es difícil, es controlar nuestro eco. ¿Cuántos tienen problemas con eso? Es que yo soy así. Es que yo con nada me siento. Pero Cristo no nos quiere así. Él nos quiere que aprendamos cada día más de Él. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y amigos, para dormir en Cristo es indispensable que tú y yo nazcamos de nuevo. Nadie puede dormir, oye, nadie puede dormir en Cristo si no ha experimentado el nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Eso indica que tú y yo entonces tenemos la posibilidad de poder dormir en Cristo. Y cuando tú y yo muramos o durmamos, van a ver una fiesta tan maravillosa y van a decir, o vamos a decir, el hermano o la hermana murió con la bota bien puesta. Y saben hermanos, cuando muere alguien o duerme alguien en Cristo, que verdaderamente haya reflejado esa gracia del Señor. Son culpos tan maravillosos que para el predicador se nos hace hasta más fácil. Uno con toda la confianza, pero el problema es cuando le toca a uno predicar en lugares donde el hermanito o la hermanita andaba todo, pando, todo, bueno, alejada del Señor. Que difícil es, uno no sabe si está en el cielo o en el infierno. Y ahí yo no me complico, porque ya me ha tocado en esas ocasiones. Yo lo que les digo, si él o ella se arrepitió, la hizo. Y ahí yo le pongo espacio para que los demás se rebusquen, ¿verdad? Si él o ella se arrepitió, se compuso, la hizo. Y si no, le tronó. No podemos decir otras palabras, no podemos. Porque si yo se la digo, miren, como Dios es bueno, tal que le echa la manita, momento, después de muerto. Nada, absolutamente nada. Ni uno, dos puntitos, ni hay uno, hijo. Nada. Nada, absolutamente nada. No se puede, nada no se puede. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿El culto para nuestro hermano Pastor Cristóbal? Preguntó, el culto que usted y yo estamos dedicando en esta noche es para nuestro hermano Pastor Cristóbal. ¿Es para el Señor? Amén. Dale un aplauso a él, ella está linda. Y bella noche, es para el Señor. Nuestro hermano, repito, él ya coronó su carrera. Él ya coronó su carrera. Él ya no tiene problemas. Él ya no va a seguir batallando con la tentación, con esta carne que no quiere de Dios. Esa es la lucha continua que cristianos tenemos acá en esta vida, mis amados hermanos. El Espíritu quiere las cosas de arriba, pero la carne quiere las cosas de aquí abajo. Pero poderoso es Dios para mantenernos firmes y sin caída hasta que Él venga. Alabado sea el nombre santo de nuestro Dios. Si le vas a dar ese aplauso a Él, dáselo fuerte. Él es digno de toda gloria. Alabanza es a ti, Señor. Aleluya.